No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás clavado en mí Te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te quiero cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar Si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Te quiero cuando estás lejos de mí Te quiero cuando estás lejos de mí Te quiero cuando estás lejos de mí Que tendrás en tu mirada Que cuando a mí tus ojos levantas Siento arder en mi interior Una voraz llama de amor Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé que nunca más Podré arrancar del pecho esta pasión Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esta duda brutal Porque me habré de sangrar sin cada beso Te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y en cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Te quiero siempre así Estás clavado en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!